hola amigos hoy vamos a hacer un segundo vídeo sobre la colección de mi hija esta es la segunda caja que tiene unos minerales muy muy interesantes mira qué bonitos que son todos la verdad es que son muy interesantes como les dije está muy bien esta colección vamos a empezar por esta esta es una gata de brasil no tiene un poquito de bandas está bien bonita después tenemos esta turmalina que es de china muy bonita esta pieza como dije el otro día esta colección tiene unas piezas muy muy bonitas está muy bien está muy bien que normalmente estas colecciones suelen traer piezas más más malas para decirlo de alguna manera esta es una gata torretela que viene de marruecos como podéis ver tiene fósiles interior de un caracol que se llama torretela la pieza muy bonita después tenemos esta serenita que es de españa estas piezas son muy agradables a la vista son muy bonitas siempre pues tenemos esta chisocoda pues tenemos esta chisocoda que de chisocoda soltea un poquito por aquí encima y esta chisocoda viene de Perú como podéis ver después tenemos esta chisocoda esta chisocoda viene de pakistán chisocoda es una familia de la chisocoda como la chisocoda como la chisocoda como la chisocoda chisocoda hay unos cuantos que son Después tenemos esta pieza Que es muy bonita Que es un jaspe sardo Ahí está, mira que bonito Que bonito que es Pieza guapísima Muy bonita Después tenemos Esta galoclosita Que es de Argentina La galoclosita es un material que me gusta muchísimo Siempre tiene un color Y unas formas y unos dibujos muy bonitos Después tenemos esta conicalcita Que viene de México Conicalcita Que es esto verde Esta serpentina Que viene de Magascal Una buena pieza Este color Muy bonito Después tenemos Esta taramita Que viene de Brasil El otro día Os enseñé un par de ellas Que compré en la tienda Después tenemos Esta durmortillerita Que también es conocida como cuarza azul Muy bonita Esa piedra Esa piedra Esa piedra Esa piedra Esa piedra muy bonita Este color Como podéis ver Después tenemos Una piedra muy curiosa Y extraña Que se llama rodolita Y viene de la India Es curioso que esta pieza haya salido en esta colección Porque no es muy abundante Porque no es muy abundante La rodolita Pues tenemos Esta piedra de Magascal ¿Veis? Esta piedra Los cristales Está muy bien Después tenemos Este granate Que viene de México Después tenemos Esta dolomita Estos cristales rosas Con malaquita Por encima Esta jeblandita Que es una pieza bellísima Se nos va ¿Veis la cristalización? Que bonita Se nos va A ver Así Es de la India Esta jeblandita Se lo he dicho Después tenemos Esta malaquita Judía Que viene de la República Del Congo Muy bien Siempre se me tiene que caer alguna Una turquesa De Sudáfrica Turquesa natural Se encuentra mucho pulida Esta pieza En todas las tiendas Y después tenemos Por último Esta Calcita azul Bandeada Que viene De Namibia Muy bonita Todas son muy bonitas En esta colección Ya os dije Que valía la pena Bueno Esto es todo Estas son las piezas De la caja Número 2 De la colección De mi hija Y Otro diario De otra Hasta la próxima Dimeán